Y Yesenia Durazo, seguramente la recuerdas. ¿Quién es? Una activista, la activista, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, pues fue localizada esta tarde. Desde el domingo estaba reportada como desaparecida. Según testimonios, un comando se la llevó de su casa en Aribechi, un pueblo de la sierra en Sonora. Y hoy la Fiscalía de Justicia Estatal dijo que Yesenia regresó a su domicilio, pero la autoridad dijo que regresó por su propia cuenta, en palabras textuales, por su propio pie. Sin embargo, hablamos con la fundadora de este colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, y ella nos dijo esto. No buscamos compadre ni justicia. Sabemos que es gente de pertenencia en algún cárcel, pero no sabemos de quiénes ni quisimos investigar, porque así la llamamos prometida. Las autoridades aseguran que Yesenia llegó por su propio pie. No es verdad, nosotros estuvimos presentes. Ella es la misma camineta que la privó la libertad, es la misma camineta que la dejó solamente en una cuadra de su domicilio, porque ya estaba llegando nuestra seguridad. Nosotros sabemos que ellos saben todo. No lo sabemos. ¿Dónde está el apoyo que dice el presidente que tenemos? Sabemos que no es el presidente, porque si de verdad ellos hicieran todo lo que él dice, pues nosotros no estuviéramos arriesgando nuestra vida continuamente. ¿Por qué burlan de nuestro dolor? ¿Por qué no lo sienten? Porque en su casa no hay una ausencia, como hay en la nuestra. ¿Por qué crees que no existe esa empatía con ustedes? ¿Por qué visibilizamos el nuevo apoyo que hay por parte de ellos? Visibilizamos que el gobierno no hace su trabajo. La nota que viene. Híjoles, se burlan de nuestro dolor. ¿Dónde está el apoyo que dice el presidente que nos da? Y la misma camioneta, ya lo dijo ella, la misma camioneta que se la llevó, una camioneta blanca, fue la misma camioneta que la entregó a una cuadra, menos de una cuadra de su casa. ¿Por qué no lo sienten?